Yo repito últimamente que el refrán ha cambiado, ahora la mentira tiene las patas muy largas, no es la verdad. La verdad va corriendo a pasitos cortos detrás como puede. El algoritmo da preferencia, privilegia y difunde mucho más el bulo y esas noticias que generan polémica, debate, controversia. Claro, ¿cómo hacemos? Pues no podemos hacer otra cosa que hacer nuestro trabajo. Es que lo único que podemos hacer es dar la batalla con las armas que tenemos. Las armas que tenemos es el periodismo y es el activismo. Ayuso siempre suelta una para que hablemos de ella. La llamemos de esto, de lo otro y de más allá, pero en el fondo está consiguiendo lo que persigue, que es hacer ruido, estar en nuestra conversación, colonizar la conversación. Nosotros tenemos que colonizar desde la izquierda la conversación con otros temas, temas de fondo, temas de problemas y asuntos reales y materiales de la gente. Así que en cada ocasión creo que hay que juzgar si tengo que retuitear la tontería que ha dicho Ayuso para llamar la atención, pues quizá dejarla pasar, pero a lo mejor no dejar pasar cuando tanto en un debate de televisión como en las redes sociales están difundiendo información manipulada. Y creo que es función de medios como Spanish Evolution o como Carne en Cruda o como otros que estamos en esta esfera del panorama periodístico y mediático, de hacerles frente. Activar también y desacrevitar sus discursos. Tampoco podemos permanecer callados.